¡Hola a todos! Yo soy Romy, bienvenido a mi canal. Y hoy voy a recomendar una serie de Netflix que se llama Dirty John. Es una serie de dos temporadas, de ocho capítulos cada una. Y es muy interesante, no es que sigue la temporada, sino que cambia. Son dos historias diferentes en cada temporada. Lo que lo hace interesante es que son hechos reales. Está basado en hechos reales. La primera temporada se trata de una mujer que está soltera, que es madre de dos chicas y un chico. No. ¿O sí? No, es el sobrino, me parece. Bueno, algo así. Y como está soltera, empieza a tener citas. No le va bien con ninguno, la aburre, no hablan tonteras y no... No la atraen. Hasta que conoce al otro protagonista principal. Ella cree que es anestesiólogo y que tiene cosas ahí escondidas y que le cambia la vida a ella. Ella cree que para bien, pero en realidad le está arruinando la vida. Con manipulación va haciendo de que ella haga cosas que no le parecen que están mal, pero porque está siendo manipulada. La familia sí nota eso y la quiere hacer ver de que no es un buen tipo. Pero como ella está cegada y manipulada, no lo puede ver. Es muy interesante la serie. Está buena de verlo. Ese ruido es el lavarropa que puse ropa a lavar. Van a poder ver en esa serie mucha manipulación, mentiras, engaños, interés de dinero. Está buena, interesante y entretenida. A mí personalmente me gustó más la 2, la temporada 2, que la temporada 2 se trata de una pareja. Una pareja de hace años que se conoce muy de chicos y ella deja todo por él. Tienen varios hijos, tienen 4, pierde 2, o sea tendrían 6, pierde 2. Bueno, pero eso no es lo importante. Lo importante es la pareja. Ella le entregó la vida a él y se imaginarán cómo le paga. Es muy interesante, una porque es un hecho real y otra porque te muestra cómo van manipulando a la persona, a la víctima. Cómo la va llevando por donde él quiere. En una parte un psicólogo habla, te van pasando las imágenes de la película, de la serie y él lo va explicando. Esto le va a servir mucho a la gente que tal vez está pasando por ese momento y le abra un poco los ojos por si la pareja le está haciendo esto. En la serie hay amor, amor obsesivo, hay negación, hay odio, hay ira, hay resentimiento. No le quiero contar mucho porque si no sería spoiler y yo la estoy recomendando para que la vean. Pero está muy muy buena, o sea buena para el que la ve, porque para las personas que lo vivieron horrible. Él es abogado, ella ama de casa. La verdad que es muy triste lo que le sucede a ella. Uno se pone en el lugar de ella y bueno, no sabe uno cómo va a reaccionar, si le pasa. O tal vez ya les ha pasado, a mí no. Es muy común, creo yo, de que se sienta todo lo que ella siente, pero está la opción de superarlo o seguir con eso hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Ese odio y esa ira te puede hacer ir a lugares que no conocías, lugares, digo, adentro de uno. La ira te puede llevar a un lugar muy oscuro y hacer cosas que nunca pensaste que podías hacer. Está muy bueno, se los recomiendo. Son dos temporadas de ocho capítulos. A mí me gustaron mucho y espero que a ustedes también. Y eso ha sido todo. Si les gustó el video lo pueden compartir, comentar, darle me gusta, suscribirse a mi canal. Activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un video. Están completamente invitados e invitadas a pasar por mi canal y ver todo mi contenido. No solamente hago de esto. Hago manualidades, cocina, turismo variado, críticas. Hago varias cosas, pueden pasar y mirar todo. Compartir mis videos con su familia, con conocidos, con amigos. Y eso fue todo, nos vemos en otro video. Chau. 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 Chau.